Música Estudiantes costarricenses aprenderán francés con nuevos programas de estudio. Solo 62 países cuentan con suministro nacional de sangre de donaciones voluntarias no remuneradas, asegura la ONU. Música Rescatan en Texcoco, México, 2.000 piezas prehispánicas. Música Madrid será la invitada de honor en México para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Música Y en esta emisión, les tenemos preparado un tema de gran actualidad en nuestra sección de entrevista, que esperamos sea de su agrado. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio producido por el ILSE. Es un gusto saludarlos. Quédense aquí los siguientes 30 minutos para enterarse de lo que está ocurriendo acerca de tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Música Reforzar la enseñanza del francés en Costa Rica se ha convertido en una prioridad para el 2017. Por lo tanto, actualmente se han modificado los planes de estudio en todo el país. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Gracias a los nuevos programas de estudio recientemente aprobados por el Consejo Superior de Educación de Costa Rica, a partir del 2017, las clases de francés serán más dinámicas y le permitirán al estudiante desarrollar las competencias necesarias para comunicarse en situaciones de la vida real. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, y la viceministra académica, Alicia Vargas Porras, presentaron los nuevos programas creados bajo un nuevo enfoque institucional llamado EDUCAR. Para la elaboración de los programas, las asesorías nacionales del Ministerio de Educación Pública, MEP, contaron con el apoyo de universidades públicas y privadas, la Embajada de Francia, expertos nacionales y extranjeros del ámbito académico y profesional, además de profesores y maestros de centros educativos del país. Los nuevos programas promueven la adquisición de habilidades comunicativas y también competencias culturales y sociales, útiles para la vida cotidiana. Abren las puertas a la pluralidad y a la diversidad lingüística para tener mejores oportunidades educativas, productivas y laborales. De acuerdo con la ministra de Educación Pública, el enfoque de los nuevos programas fomenta que el alumno desarrolle sus habilidades, promueve el trabajo cooperativo, el apoyo mutuo entre estudiantes, la atención a la inclusión y a la diversidad en el aula. El estudiante se abre un mundo diverso, plurilingüe, donde logra interactuar con otras culturas desde su entorno. La lengua se convierte en un recurso para informarse, participar, actuar y comprender mejor el mundo actual, manifestó la ministra. Con los nuevos programas, los estudiantes, al finalizar la secundaria, serán capaces de saludar, presentarse, despedirse, describirse, describir a otros, presentar a su familia, describir su entorno próximo, hablar de sus gustos y preferencias, hablar de su centro educativo, incorporar conceptos de los países franco hablantes, hablar de sus actividades cotidianas, hablar del tiempo y el clima, leer y escribir sobre hechos en pasado, presente y futuro, opinar, argumentar, interactuar con sus compañeros y con nativos de la lengua, utilizar herramientas tecnológicas que les permitan acceder a información en lengua francesa, comprender documentos orales auténticos en francés y desenvolverse en situaciones básicas de comunicación en países de habla francesa, entre otras habilidades. La donación de sangre entró en declive en los últimos años y como problema de salud pública mundial, varias instituciones han tomado cartas en el asunto de manera global. Veamos los detalles. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dio a conocer mediante un comunicado la importancia de las donaciones de sangre voluntarias, ya que como resultado del estudio realizado por este organismo, solo 62 países en el mundo cuentan con un suministro nacional de sangre, proveniente casi en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 países siguen dependiendo de donaciones procedentes de familias o incluso de donantes remunerados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en el marco del pasado Día Mundial del Donante de Sangre, lanzó la campaña La Sangre Nos Conecta a Todos, Comparte Vida, Dona Sangre. La institución agradece a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada, que permite salvar vidas humanas y concientizar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad, para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten. Las investigaciones muestran que un suministro adecuado y fiable de sangre segura solo puede garantizarse mediante donantes de sangre voluntarios regulares no remunerados. En este tenor, uno de los países de Latinoamérica que se sumó a las campañas de donación fue Honduras, que comenzó la captación de sangre en el Banco de Medicina Transfusional del Hospital Escuela Universitario EU, donde a diario se colectan 120 unidades. La jefa del Banco de Sangre del EU, Griselda Elvir, explicó que con esta iniciativa se busca concientizar a la población en general para que donen sangre de manera voluntaria, puesto que con una sola unidad sanguínea se pueden salvar hasta tres vidas. Para enterarnos de todo lo que sucede en la capital mexicana, conocer a su gente, admirar sus sitios de interés y ser parte de la diversidad, ¿qué mejor que el Canal Capital de la Televisión en México? El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, felicita sinceramente a Capital 21, el canal del sistema de radio y televisión del Gobierno de la Ciudad de México, por su tercer aniversario, como el medio de comunicación por excelencia de los capitalinos. La viceministra de Ciencia y Tecnología en El Salvador, Erlinda Handal Vega, y el representante de Perkin Educational Opportunities Foundation, PEOF, Ronald Brenneman, firmaron un convenio que permitirá el funcionamiento del Centro Interactivo para el Aprendizaje de Ciencias, CIAC, en Perkin, Morazán. Se trata de un centro para la aplicación de la ciencia en la región. El CIAC es una herramienta formativa y educativa con carácter innovador y único en América Central, el cual beneficiará a docentes y estudiantes de la zona oriental, ya que contribuirá a insertar el Enfoque en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, en todo el sistema educativo, fortaleciendo el desarrollo de contenidos claves en las ciencias naturales como biología, física y química. Así también promoverá la investigación científica y tecnológica del país. El ministro de Educación, MINED y PEOF serán responsables de gestionar los servicios para el funcionamiento. Además, el MINED dotará de los equipos científicos especializados, materiales, mobiliarios y contratación del personal. El Ministerio de Educación de El Salvador, a través del viceministro de Ciencia y Tecnología, cuenta con dos centros más en el país, el CIAC La Libertad y CIAC Aguachapán, facilitando la alfabetización científica a la población salvadoreña. El maestro o el inmortal, así se le conoció al beisbolista cubano Martín Digo, quien destacó por ser lanzador, aunque muchos expertos lo consideran el jugador más completo que haya existido. Martín Digo nació el 25 de mayo de 1905 en Matanzas, Cuba. Comenzó su carrera profesional durante el invierno de 1922-23 con el equipo El Havana y luego ingresó a las Ligas Negras con los Cuban Stars. Digo también jugó en la Liga Mexicana con los Rojos del Águila de Veracruz en las décadas de los 30s y 40s, además de participar en las Ligas Profesionales de Cuba, República Dominicana y Venezuela. También fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol de cada uno de estos países y al de los Estados Unidos. Amante de la bohemia, el pelotero también disertó en tertulias culturales, siempre ensalzando orgullosamente sus raíces. Martín Digo murió el 20 de mayo de 1971. En los últimos dos años se han encontrado más de 2.000 piezas arqueológicas en Texcoco, México, cuya conservación y resguardo está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Veamos los detalles. Más de 2.000 piezas prehispánicas y de otras épocas, entre figuras de deidades, vasijas, braseros, cerámica, líticos e instrumentos de obsidiana, han sido rescatadas y conservadas en ocho salvamentos arqueológicos realizados por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en construcciones de Texcoco, en el Estado de México, durante los pasados dos años. Gilberto Pérez Rico, coordinador del Proyecto de Salvamento del Centro INA de la entidad, informó que uno de los rescates más importantes, y donde se encontró gran cantidad de restos, se realizó entre febrero y mayo de 2015, durante la construcción de la Alameda de Texcoco. Agregó que se localizó una ofrenda dedicada al dios Écato, con al menos 35 figurillas de la deidad en diferentes representaciones, además de ornamentos de obsidiana, un entierro y figurillas femeninas, diosas del maíz y del agua. Esa vez se localizaron y rescataron más de 700 figuras y restos. Otro salvamento se realizó en el Centro Cultural Faro de Texcoco, donde arqueólogos hallaron restos de pisos asociados a la construcción de la zona arqueológica Los Melones, y materiales coloniales de los siglos XVI al XVIII. Pérez Rico destacó que en dos años se han hecho ocho salvamentos en casas, obras públicas y en supervisiones a templos católicos de la región. Los restos más antiguos encontrados datan del año 600 a.C., en el poblado de Coatlinchan, donde se hallaron restos de viviendas, cerámicos y líticos. También se han encontrado piezas de los años 200 al 650 d.C., materiales toltecas del año 700 al 1150 del posclásico tardío y de la época colonial. Contamos con cerámica, vasijas, figurillas, piezas de obsidiana, lítica, pulida, representación de deidades como Écatl, Donantzin y Xochiquetzal, Tezcatlipoca o guerreros, y representaciones de la muerte, indicó el especialista. Pérez Rico también acotó que, junto con un grupo de cinco arqueólogos, realiza el estudio y análisis del material para hacer catálogos y muestrarios de cada una de las piezas, para darlas de alta en el INAH y protegerlas. La Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili en Colombia suman esfuerzos para fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos a través de la campaña permanente Yo También Soy Donante. En los últimos años, se ha notado un descenso considerable en el índice de donantes de órganos y tejidos en Colombia, mientras que el número de pacientes en lista de espera aumenta de manera dramática. Según el Instituto Nacional de Salud, 3.000 son los colombianos en lista de espera de un trasplante de órgano o tejido, donde 200 vallecaucanos están esperando. La Facultad de Ciencia de la Salud y la Unidad de Trasplantes de la Fundación han habilitado el correo electrónico yo-también-soy-donante-arroba-gmail.com para que las personas se unan a ayudar en la campaña a través de recursos, donaciones o tiempo. La invitación es que los colombianos manifiesten la voluntad de donar los órganos y tejidos a sus familiares para que, una vez fallecidos, más colombianos puedan beneficiarse de un trasplante que pueda salvar sus vidas. En Oaxaca, México, el alumno del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec y ESIT, Dalí López, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, desarrolló con materiales electrónicos reciclados un robot recolector de basura, el cual puede ser manipulado a través de un teléfono celular o una tableta gracias a una aplicación con sistema operativo Android. Los materiales que usó el estudiante para desarrollar la máquina fueron tarjetas madre de computadoras dañadas, placas fenólicas de circuitos quemados, servomotores y motorreductores reutilizados. El estudiante señaló que el objetivo del proyecto fue crear un prototipo capaz de recolectar desechos a partir de materiales reciclados y que sirviera como un modelo para manufacturar robots a mayor escala. El alumno pretende ahora generar mejoras en el prototipo para volverlo multifuncional, pues en su versión inicial usa unas pinzas para recolectar, por lo que se busca que realice otras tareas como barrer, empujar y cortar objetos. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el periodista y crítico de televisión Álvaro Cueva, quien es licenciado en comunicaciones por el TEC de Monterrey. Ha escrito miles de artículos en diversos medios impresos desde 1987 y es autor de varios libros especializados. Como jurado, ha participado en eventos como el Festival y Mercado de la Telenovela en Iberoamérica, el Festival Pantalla de Cristal en México y el Festival de Video Universitario en Venezuela, además de que su presencia en los medios electrónicos es constante. Bienvenido Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo Irma, muchas gracias, es un honor de veras. No, gracias a ti de verdad. Oye, pues quisiera que me platicaras un poco sobre cómo es el papel actual de la televisión de la educación frente a las tecnologías de información y comunicación. Es decir, ¿se complementan, se contraponen? Mira, estamos en un momento muy especial de la historia de la comunicación en el mundo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, tiene un peso bárbaro. Bárbaro. Pero no debemos olvidar lo demás. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, los medios tradicionales siguen siendo los más influyentes, los más poderosos, los de mayor penetración. Y cuando estamos hablando de algo con un valor tan, 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 pero tan grande como la educación, pues precisamente hacia ahí es a donde tenemos que ir. El caso de tecnologías, el caso de redes, el caso de internet, es un muy buen complemento y en algún momento será una pieza, bueno, clave. Hoy tenemos que jugar en equilibrio y hoy, sobre todo, tenemos que respetar, tenemos que participar en ambos lados. Sí, van de la mano, ¿no? Claro. Bueno, y de la diversidad de todos los géneros que existen de educación, ¿cuál crees que encaja más en el concepto de televisión educativa? Absolutamente todos los formatos que se utilizan en la televisión pueden y deben ser utilizados por la televisión educativa. Ojo con lo que estoy diciendo porque hay personas que le tienen miedo a los reality shows, que le tienen miedo a los talk shows, a las telenovelas. Y estos formatos que apoyan géneros muy específicos son tal vez los que más tendríamos que estar trabajando para filtrar estos contenidos que tanto nos interesan, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con educación. Sí, claro. Usar todas las herramientas para... ¿Tú sabes, por ejemplo, el gran poder que tenían las telenovelas educativas que hacía Miguel Sabido en los años 70? Las que se llegaron a hacer a principios de los 80. Imagínate todo lo que podríamos hacer con telenovelas didácticas hoy. Y aunque la gente diga, no, es que la telenovela va de salida y la serie... No. Perdón, pero no. La telenovela sigue siendo la gran reina de la influencia en nuestro país y en muchos países del planeta. Yo quisiera que a esas alturas del siglo XXI retomáramos eso. Regresáramos. Pero además, con los beneficios que tenemos hoy. Porque hoy producir es más barato, porque hoy tenemos otras tecnologías. Está más fácil, sí. Sí, y además, hoy tenemos una libertad de expresión que no teníamos en los años 70. Y no hablo nada más de México, hablo de todo el mundo. Entonces podríamos conseguir cosas fabulosas. Más información, más todo, claro, sí. Y me encanta que toques el tema de información porque yo creo que es algo que necesita toda la gente. Informarse, informarse desde cómo usar las tecnologías hasta... Para la educación, sí. Cómo cuidarse y cómo ser mejores seres humanos. Sí. Bueno, te voy a cambiar tantito el tema. Claro, claro. ¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos de televisión educativa que hay aquí en México respecto a todo el mundo? ¿Y cuáles son? Ya ves que se cambia el concepto. No sé si tengas algún ejemplo que nos pueda dar. Mira, he tenido el privilegio de viajar a diferentes festivales y a diferentes encuentros donde hay investigadores de todas partes del mundo. Y, por supuesto, intercambiamos opiniones. Yo participo desde una perspectiva muy peculiar porque yo soy crítico de televisión. Sí. Entonces, digamos que yo les llevo un complemento a lo que ellos hacen. Y el resultado es muy interesante. ¿Qué ocurre? Bueno, en todas partes del planeta la educación es prioridad. Pero nosotros, y hablo de América Latina y hablo como ya muy específicamente de México, nos quedamos como en una realidad distinta. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros hemos avanzado a otro ritmo respecto a las otras regiones del mundo. Entonces, cuando hablas de educación en México, tal vez hablas de cosas que no necesariamente son las que se manejan hoy en Corea, que no necesariamente son las que se manejan hoy en Europa del Este. Y ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos porque tenemos que esforzarnos más para ponernos al día. Sí, claro. Finalmente es educación. Finalmente es una invitación al progreso, pero sí tenemos que comenzar a variar el menú y sí tenemos que actualizarnos si al final queremos llegar todos al mismo punto. En otros países, la televisión educativa tiene un peso grande dentro de la sociedad. Sí. ¿A qué me refiero? A que hay contribuyentes que pagan impuestos por televisión educativa. A que hay grandes empresas públicas como BBC, que generan contenidos que no le piden nada a los de HBO, o a los de AMC, o a los de Showtime, en calidad y en éxito económico, que finalmente son empresas, y llamémosle empresas entre comillas, educativas, culturales. ¿Y dónde están las nuestras? ¿Y dónde están nuestras producciones tipo BBC? Y estoy hablando como que de casos muy concretos, porque si te vas a Asia, por ejemplo, te puedes encontrar en Seúl cosas insólitas para nosotros, como que los medios educativos le dan dinero a los medios privados para que hagan música pop. Sí, ¿no? Cosa que aquí no sucede, ¿verdad? ¿Y por qué música pop? Porque con la música pop tú le llegas a más gente, y obviamente lo que a todos nos interesa en educación y cultura es llegar a más gente, ¿no? ¿Qué valores de producción resaltarías de la televisión educativa aquí en México y Latinoamérica? Yo admiro mucho a la gente que trabaja en televisión educativa en México y en general, en toda América Latina, porque son guerreros. Trabajamos, y me incluyo, con muy pocos recursos económicos, pero a pesar de eso, generamos contenidos de primera línea y vamos a la vanguardia en muchas situaciones editoriales, que son las que no necesariamente se ven en pantalla, ¿sí? Son las que están ahí, pero que a lo mejor no se traducen en una escenografía bonita, en una cámara robótica que da vueltas en el aire, que está controlada por hélices que tú estás moviendo desde no sé dónde. Pues no, ¿verdad? No tenemos eso. Pero tenemos gente educada, preparada, de la mejor, que ahí está todo el tiempo, y ese es un valor que no encuentras en ninguna otra parte. De repente me tocan lugares como Japón, que no dan crédito cómo trabajamos los mexicanos. Porque aquí, o sea, vamos a decirnos la verdad, si tú tienes que dejar de comer porque tienes que continuar con el programa, pues dejas de comer, no pasa nada, y te quedas sin dormir. No, 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 allá, pero ¿cómo vas a hacer eso? Así corte, no, ¿cómo? Y es una cuestión cultural y es una cuestión que habla desde nosotros muy bien de nuestras ganas de hacer, de nuestras ganas de avanzar. El esfuerzo, ¿no? Más que nada. Y en el resto del mundo lo que más vale es la gente. Entonces, estamos bien. Yo creo que lo que tiene que medir a la televisión educativa en el futuro es lo mismo que mide hoy a la televisión privada. El éxito traducido en audiencias. Tu programa en televisión educativa tiene que tener la misma audiencia que el noticiario más importante de la cadena nacional privada más vigorosa. Solo así vamos a decir, ándale, estamos bien, estamos de igual a igual. Y tenemos que llegar a ese punto. Es fabuloso cuando tú viajas y escuchas a los franceses hablar de él. Pero te dicen así, mi televisión. Entonces, tú la comienzas a analizar y dices, es que es muy distinta. Y ellos te empiezan a dar argumentos. Y es como un orgullo patrio, una cosa tan hermosa. Y luego, tristemente... ¿Aquí en México? No, en México y en general en América Latina. Tú llegas y, oye, y tu televisión pública, no, ni la veas. ¿Cómo que me dices? Además, tú la estás pagando con tus impuestos. ¿Por qué me dices que no la veas? Es como si estuvieras tirando el dinero, no seas tonto. Pero bueno, hazlos entender. Soy un gran consumidor de los contenidos educativos que muchas instituciones están produciendo para la Internet. Porque obviamente me interesa el tema. Sí. Y son muy buenos contenidos. Y son buenos contenidos en fondo y en forma. Porque en Internet hay otras reglas. Ahí lo del presupuesto no pesa tanto. No pesa casi nada. Pero te tengo malas noticias. El impacto de esto que es tan bello es mucho menor a que tendrían si tuvieran, por ejemplo, una señal a la par. Ya no digas del canal de las estrellas, de Canal 5, de Gala TV, de estos canales nacionales que a lo mejor no son el número uno, pero que tienen poder. Porque, pues sí, en Internet muy lindos, o sea, ciertos grupos lo ven, pero la tele abierta llega a todas partes. Por lo menos en mi generación la gente prefiere mil veces verlo en una tele, que es para eso, que en Internet que se traba, que, bueno. Bueno, qué interesante que me lo digas porque hay una especie como de pose donde ahora la gente te dice, no, es que yo todo lo veo en Internet o en un sistema como Netflix o, claro, video o veo. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque tú eres una persona que puede pagar eso y que tiene acceso a una señal lo suficientemente poderosa para que las transmisiones no se interrumpan. Y porque además sabes consumir eso y todo. Pero tú eres, punto y aparte, tú eres un privilegiado económico, educativo y social. El resto de la población no. Y negarle la educación al resto de la población está como feo, ¿eh? Sí, está feo. Entonces, hagamos Internet, triunfemos en Internet, pero luchemos por triunfar acá también. Sí, en las dos, pero más que nada acá, claro. ¿Algo más que desees agregar para nuestro público de Horizonte Iberoamericano? Sí, yo primero que nada quiero felicitarlos por estar aquí, por sintonizar esto, preocuparse por esta clase de contenidos, porque eso se tiene que hacer. Es de veras, para mí, muy, muy grato. Pero también hay una cosa que yo quiero pedirles. Ayudemos a los medios educativos, ayudemos a los medios culturales. ¿Cómo? Haciéndoles ruido. No nos cuesta nada, cuando estamos en Twitter, cuando estamos en Facebook, recomendar un programa de televisión de estos, poner un link con la página de Internet que tiene tal concepto. No nos cuesta nada. Y al final, todos, todos vamos a salir ganando. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, estuvo muy interesante la plática y vamos a seguir tus consejos. Muchísimas gracias. La literatura es un medio ideal para borrar fronteras y unir ciudades. Recientemente se anunció cuál será la ciudad invitada de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo año. Veamos los detalles. La ciudad de Madrid será la invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, en su trigésima primera edición en 2017, un evento que servirá para promover la ciudad a gran escala. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Phil, Raúl Padilla, presentaron este acuerdo en el madrileño Parque del Retiro. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017, Madrid llevará a cabo un programa dedicado a la literatura, con la participación de autores madrileños, otro espacio destinado a los editores y un tercero dedicado a ilustradores, bibliotecarios, diseñadores, promotores de lectura, traductores y agentes literarios. También organizará un foro académico con representantes de los centros universitarios y de investigación madrileños, un festival de cine de autores de la ciudad, espectáculos de teatro, música, danza y exposiciones. La Universidad de Guadalajara fundó en 1987 esta feria, que acoge durante nueve días más de 1.500 actividades culturales, reúne a más de 2.000 editoriales de más de 40 países con 20.000 profesionales del sector. Desde 1993, la FIL cuenta con un invitado de honor. En la edición conmemorativa del 30 aniversario del evento, a celebrarse del 26 de noviembre al 4 de diciembre de este 2016, la invitada es América Latina. En anteriores ediciones han sido países como Colombia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Brasil, Cuba o España, y comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Raúl Padilla mostró su alegría porque Madrid haya aceptado la invitación, una oportunidad para el encuentro y para fortalecer lazos entre ambas ciudades. Es imposible no sentir en carne viva las evocaciones que de la ciudad del oso y el madroño hicieron muchos poetas, comentó Padilla, que destacó que casi 800.000 personas visitaron la feria en la pasada edición. El tatuaje poco a poco ha dejado de ser estigmatizado para convertirse en una práctica muy extendida en el gusto de la gente. Prueba de ello es el museo dedicado a esta expresión de arte corporal que veremos en el siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es momento de despedirnos y agradecerle su atención a Horizonte Iberoamericano una vez más. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban un correo a horizonteiberoamericano.edu.mx. Sus opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Se despide de ustedes, María Antonia González. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!